Andríguez, Fuenlabrada Noticias, bienvenido a Fuenlabrada. Muchas gracias. ¿Qué le ha movido al meterse en el barco azul de Fuenlabrada? Bueno, a mí cuando me llaman el lunes y me cuentan el proyecto, a mí me apetecía, estaba sin entrenar, tenía varias cosas a la vista, pero estoy sin entrenar, y me contaron el proyecto, yo conocí al equipo porque es mi obligación y mi trabajo estar al día de lo que está ocurriendo en España, tanto en las categorías en las que yo puedo entrar, que son segunda y segunda B, los equipos de segunda B altos, y me contaron el proyecto que había, vi los jugadores que tenía, el proyecto que hay, que es un proyecto que está, creo yo, condenado a ir bien, y bueno, y me atrajo. Vi que había una buena plantilla, repito, buenos medios para trabajar, según me contaban, que ya los estoy viendo, muchas ganas de hacer las cosas bien, y tiempo para trabajar. Entonces, bueno, creo que eso y mis ganas de volver a entrenar como primero, pues, ha hecho que esté aquí. ¿Qué le ha parecido el grupo de gente, los jugadores que tiene? Bueno, no solamente el grupo de jugadores, sino también el de colaboradores que hay y que han venido, me da la impresión de que hay muy buena actitud, tanto los jugadores como el staff técnico, todo el mundo tiene muy claro el objetivo cuál es, que es intentar ganar partidos para llegar lo más lejos posible, eso lo tienen claro, y también tienen claro que, bueno, que tenía algún ligero problema que hay que corregir. Entonces ya nos hemos puesto manos a la obra para intentar mejorar en todos los aspectos. Roberto. Roberto Fernández, tendrás una hora, Antonio. Antes le he preguntado a Mora directamente si con este cambio de entrenador el objetivo es directamente para ellos. Te lo pregunto a ti directamente, que ahora ya es el que manda en el equipo. Sé que vas a decir que es para ir partido a partido, pero ¿te han comunicado algo de que el objetivo es estar ahí arriba? No, a mí no, comunicación en ese aspecto no hay, pero yo creo que las cosas no se demuestran con las palabras, sino con los actos. Yo, mi filosofía como entrenador es ganar partidos. Yo sé que ganando partidos voy a llegar lejos y eso es en lo que voy a trabajar. Yo, tener una presión añadida al equipo, no creo que haga falta porque yo creo que todo el mundo sabe, con los jugadores que se han firmado, con las decisiones que se están tomando, que el objetivo es ambicioso. Vamos a trabajar sobre todo para ganar cada partido. ¿Cuándo empezamos? El sábado mismo con el Leyoa. Mi objetivo claro es, porque cuando te pones un objetivo claro, si quedan pocas jornadas y ya no lo vas a alcanzar, ya parece que la gente ya no juega por nada. No, no, mi objetivo es cada día ser el mejor, cada día ganar un partido. ¿Qué tengo que hacer para ganar ese partido? Y a ver dónde nos lleva eso. Con la calidad que se supone que tiene la plantilla, tendría que darnos para estar bastante arriba. A mí en Cádiz me sustituyó Claudio Barragán, que fue compañero mío en el Mallorca. A ver, ahora hemos elegido la profesión de entrenador y estas casualidades se dan. Joseph Birney es muy amigo mío. De hecho, yo hablé con él, después de que me llamaran del club, yo hablé con él, le pregunté cómo se sentía, hablamos del equipo y él me dijo, no te preocupes, ve allí porque se están haciendo las cosas bien y te van a ayudar mucho. Como somos compañeros y nos dedicamos a lo mismo, es normal que pase. Mañana puede venir algún excompañero mío y sustituirme a mí. Y lo bueno de esto es que, como nos llevamos bien, nos podemos transmitir información. Alberto Suárez, soy de Fuenla. Mister, para los que no te conocemos tanto, o los que no te conocen tanto, que va a venir cada domingo a verte, ¿qué es Fuenla vamos a ver? ¿Qué va a cambiar en este Fuenla? Bueno, yo voy a intentar, de todo lo que tenía bueno el equipo, seguir potenciándolo y transmitirle mi sello, mi identidad. Yo soy una persona muy competitiva. A mí me gusta saber dónde estoy. Y yo sé que estoy en un equipo que quiere ganar partidos en una categoría como la segunda B, que te exige comportarte algunas veces de una manera. A mí me gusta adaptarme a eso. A mí me gusta competir bien. ¿Y competir bien qué significa? ¿Jugar bien? Pues habrá veces que tendremos que jugar bien sí o sí, pero habrá veces que tendremos que tomar las decisiones correctas para conseguir buenos resultados. Yo soy una persona ganadora, soy bastante agresivo. A mí me gusta mandar en los partidos, tener controlado el partido, que no me generen ocasiones, intentar generar las máximas ocasiones posibles. Y esto muchas veces se puede hacer jugando bien, dominando al rival o a lo mejor con contraataques. Eso yo no tengo un estilo puro de decir no, no, yo siempre voy a usar todo lo que esté en mi mano para ganar los partidos. Volvemos a Carlos de Pueblo Grado de Noticias, después Roberto de Una Pueblo Grado. Viene a un grupo donde hay 10 equipos vascos, que tienen, no todos, pero la mayoría tienen un estilo muy parecido. ¿Cómo va a enfrentar esos partidos entre equipos, por ejemplo en Leyoa? Aunque Leyoa el campo menos es grande, pero hay campos mucho más, regoletos más cortos. ¿Cómo enfrenta a los partidos con ese tipo de...? Bueno, pues dentro de nuestro estilo intentaremos mantener nuestro estilo y minimizar las fortalezas del rival. Los equipos vascos son como son, tienen un estilo definido, suelen ser bastante aguerridos, pero también cada vez van jugando, intentando jugar más. Entonces, cada uno tiene sus armas en función de cada partido, sin perder nuestra identidad nunca, vamos a intentar contrarrestar todas sus virtudes. Lo conseguiremos o no, pero lo que sí está claro es que lo vamos a tener en cuenta. Ahora jugamos con Leyoa y Leyoa es un equipo que cuando tiene la pelota, pues tiene jugadores ofensivos que se juntan bien, se asocian, tiran paredes y hay que controlarles bien. Luego es un equipo que cuando está en fase defensiva, defienden con muchos hombres delante de su portería, se protegen bien para luego salir a la contra, con la que también hacen daño. Y luego los equipos vascos, casi todos, siempre son muy fuertes en el juego aéreo. Pues lógicamente estas cosas las tendríamos que tener controladas. Roberto, esto ya es muy inmediato. Además de llegar, has empezado hoy a entrar en el equipo, pero es que ya tenemos que pensar en el partido del sábado. No hay mucho tiempo para estar dando de más vueltas. ¿Vas a hacer muchos cambios? ¿Tienes plena de hacer muchos cambios? Tampoco me han dado, claro, no tenemos tiempo. Jugadores lesionados, yo creo que prácticamente el equipo sale solo y la manera de jugar va a salir sola. Yo creo que lo que vamos a hacer es reforzar lo que había, reforzarlo bien, que el jugador se sienta seguro, se sienta confiado para que haga las cosas que tenga que hacer. Vamos a darle las herramientas para que nuestro portero viva lo más plácidamente posible y que nuestros jugadores de ataque puedan sobresalir. Al fin y al cabo, con dos días no podemos pretender que hacer mucho más. Simplemente por lo que darle un poquito la actitud y intentar cambiar lo menos posible. Sí, Alberto. Has dicho que has hablado con Josip Iseis antes de venir. Quería preguntarte, ¿has hablado también con Sandoval, ya que es aquí vecino del fútbol al lado? ¿Y por qué tenía que hablar con Sandoval? Porque hace mucho fútbol ahora también, no sé si… No, 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 le conozco personalmente, pero no he hablado con él. A ver, son partidos… Yo creo que cuando un club toma una decisión de este tipo es porque quieren mejorar cosas, no está conforme y lógicamente el equipo se está comportando bien en la faceta ofensiva pero está sufriendo un poquito en la defensiva. Eso, algunas veces son problemas individuales, desajustes, bueno. Pero en líneas generales lo que sí que he visto es que es un equipo que tiene capacidad y entonces eso es lo que me ha animado a venir. Si te llaman de un sitio, ves el equipo y dices, uff, es que este equipo no va a mejorar, pues mejor retirarse. Pero yo creo que aquí el equipo tiene mimbres y después además de hablar con la gente del club, incluso con Josip Bidnich, que me dijo que había una buena plantilla, pues eso me animó más. ¿Más preguntas, Javier? Has dicho antes que estabas un poco siguiendo cómo iba la segunda B en general. Yo creo que te iba a preguntar en estas 10 primeras jornadas, el grupo segundo, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo para bien y qué es lo que más te está decepcionando? Bueno, no, decepcionarme no me decepciona nada, lo que veo es que hay mucha igualdad, que los comienzos para todos los equipos son muy complicados, entre que te ajustas, no te ajustas, los equipos que se sienten al principio más débiles se aplican más, por lo tanto ahora salen las cosas mejor, los que son, digamos, más gallitos, pues tienen más presión y les cuesta trabajo empezar, pero no, un grupo duro, porque los equipos vascos son duros, por la manera de jugar que tienen, por sus instalaciones, te hace, la segunda B lo que tiene es eso, que tú tienes que adaptarte a los campos a los que vas, cuando estás en la liga profesional casi todos los campos son maravillosos, entonces tú puedes jugar a lo que tú quieras, pero cuando llegas a un campo que o es sintético, o es muy estrecho, o muy corto, o está en malas condiciones, pues no sé, tú no puedes jugar a lo que tú quieres, tú tienes que jugar a lo que te permite ese campo y el rival, entonces tienes que tener la capacidad para adaptarte, yo hoy se lo he dicho a los jugadores, aquí en esta plantilla hay talento, pero nosotros lo que tenemos que poner por encima del talento es mínimo lo que pone el rival, que es saber dónde estamos y luchar cada balón como si fuera el último. ¿Nas preguntas? Vale, vamos con Julián, que me ha probado todo y ahora con Alberto. Julián, no venga, que fue la verdad, gracias también. Hola. Decías que tu objetivo es ganar partidos, evidentemente, no sé si eres consciente de alguna manera de la ansiedad, como decíamos antes, al director deportivo que parece ser que tiene el club de fútbol fue la verdad por estar en play-off, por primera vez en su historia, porque se ha hecho una gran inversión, porque se ha remodelado el club para eso. Eso supone que no solamente se trata de ganar partidos, evidentemente ganando todos los partidos se va a estar en play-off, pero ¿qué plazo necesita Candelón para que el equipo empiece a funcionar como te gustaría? Bueno, a ver, el equipo hay que tener en cuenta que de los últimos cuatro partidos ha ganado tres, o sea que el equipo en ese aspecto tiene capacidad para ganar partidos. Yo lo que le voy a intentar transmitir al equipo o dar al equipo son herramientas para que se sientan muy seguros y para que el futbolista tenga confianza. Yo estoy seguro que si conseguimos eso, el equipo va a comportarse de manera fiable. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues yo espero que ya el sábado vea una ligera mejoría, el miércoles otra ligera mejoría y que si los resultados van viniendo, pues el equipo lógicamente va a creer mucho más y se va a sentir confiado y va a seguir trabajando para ello. Pero sobre todo lo que a mí me gusta dar al equipo, al futbolista es seguridad, para que desarrolle todo su potencial. Pero con la experiencia que tienes, que es mucha de más, como técnico, ¿qué plazo consideras tú de partidos o de semanas para que el equipo ya funcione con Martín? A ver, yo espero ya ver el sábado que el equipo quiere comportarse como ya hemos empezado a trabajar hoy. Lógicamente, eso al principio se verá en menos minutos y con los partidos se verá con más minutos. Desgraciadamente, esta semana que nos entra tenemos tres partidos. No vamos a poder trabajar nada más que en el aspecto mental, porque entrenamiento en campo vamos a poder hacer muy poco porque la carga de los partidos nos va a limitar. Pero yo trabajo también con la pizarra, trabajo con la cabeza de los jugadores, por lo tanto yo pretendo que ya el sábado se vean cuatro cosas, el miércoles ocho y el próximo domingo doce y vayamos progresando. Lo bueno de los equipos es que no deben de tener un techo, tienen que ir mejorando cada día. El aspecto defensivo siempre es más rápido que aparezca. El que tarda un poquito más es el ofensivo. ¿Por qué? Pues porque requiere tiempo, porque tiene el contrario, porque bueno, pero eso con los resultados va a ir saliendo todo más fluidamente. ¿Más preguntas, chicos? Vale, pues vamos con la última, con Alberto. Yo creo, Mister, que estos tres partidos son importantísimos porque en tres partidos nos colocamos arriba, nos postamos donde estamos, más bien abajo. ¿Cuántos puntos más o menos hay que sacar? Seis, siete, ganar o de casa y esperar un poco a ver? Yo es que yo no soy de hacer cuentas. Permíteme que no te... Me gustaría tener una varita más y una bolita de cristal. Y si tres partidos vamos a sacar, no sé. Yo quiero... Yo ahora mismo estoy centrado en que los jugadores compitan bien en Leyoa. E ir allí a trabajar para sacar los tres puntos. Después, afrontaremos el del miércoles. Y con la misma ilusión, con el mismo objetivo de ganar los tres puntos. Y ojalá, a finales de semana, tengamos nueve puntos. Yo no sé si vamos a tener nueve, siete, seis... Yo aspiro a ganar los partidos. Y con el equipo con capacidad, oye, nunca se sabe.